Para mí, el paraíso es una isla tropical, donde los niños pueden jugar y vivir sin temor al abandono, sin temor al prejuicio y sin temor al abuso. Que cada niño tiene comida para alimentar su cuerpo, tiene deporte y arte para alimentar su alma, y una buena educación para alimentar su intelecto. Uno puede soñar. Looking for paradise.